¡Suscríbete al canal! 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 Contrato fallido Tenemos que mejorar Contra el perro Contra el perro Contra el perro Contra el perro A tu compañero le dieron una paliza de aquellas Lo enviaremos a casa Tu equipo murió en combate Ahora depende de ti Voy a estar aquí ¡Suscríbete! ¿Alguien necesita esto? Estación médica marcada Entregar armamento, se dirige hacia allá Cierra al comandante Solicito apoyo a un UAV ingresando en la zona Gas acercándose Reubicando zona segura Atención, UAV seco Regresamos a la base para reabastecernos ¿Aiga, miro, miro, miro? ¿Aiga, miro, miro, miro? Necesito balas de medio calibre Aquí hay munición Encontré un Tacticast Se acabó el tiempo A la zona segura Movimiento UABN igualdad Movimiento 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 Mañana De 1 a 2 de la tarde De 1 a 2 No te creas No cuando quieres De 10 a 1 De 10 a 1 Encontré algunas letales En camino No hay nada No hay nada GAS acercándose, reubicando zona segura. Voy hasta aquí. No importa. Voy hasta aquí. Voy hasta aquí. Voy hasta aquí. Estamos dentro del círculo. Abastecerse y prepararse. Voy hasta aquí. 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 Detecte a alguien. Detecte a alguien. Izquierda, izquierda, izquierda. Voy hasta aquí. 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 Quedan cuatro monos. Digo 6 monos 4 equipos Hay alguien arriba de ti, enfrente de ti Hay 2, hay 2, hay 2 Tomé un lado A ver Agarra mochila, 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 mochila Y abajo había dejado un ataque de precisión Ni te muevas tanto porque te van a ver si te mueves Y ahí estaba en el puente En el puente, en el puente Voy para allá Ten cuidado Cuida de todos lados como quieras A la derecha, a la derecha A la derecha hay uno arriba tuyo, ten cuidado No 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 Mira Y hizo su mecha Quedan dos Un equipo de dos Abajo Está haciendo abajo el wey Ahora está haciendo bajito Te voy a hacer que atorado el wey Yo creo No me he hecho Pero que fue hasta el pache Que onda un momento Saludos a Marco y le dedicamos a esta victoria a Marco y a Mani y a toda la banda de Warzone y a Netty y a Jordan Besos Besos